hola vamos a hablar hoy de mi build contra fregidos para que quede claro a ver yo utilizo perros dos perros en el caso de un jugador un perro en el caso del player pero hay una variable que no cambia hay una variable que no cambia acabo de decir eso esta es la build del perro porque esta porque según lo que yo vaya a hacer me va a hacer falta unos puntos u otros me explico yo utilizo esta build pero distancia porque quiero que pegue a distancia más que nada porque el ataque que vamos a utilizar es perforante por lo tanto esa distancia ataque a distancia para mejorar aún más ese daño es el que más daño sube ataque a distancia plus es el que más daño da si tuvierais que elegir yo que sé boxeador rompeparte ataque de estado el que más os conviene para poner estos tres siempre es este de aquí es el que más daño da pero bueno tampoco quiero adelantar cosas está ordenado tanto este este y este por orden este prioritario antes que ataque g da más daño ataque g antes que perforante da un poquito más de daño y este solo afecta cuando se activa la habilidad que buscamos en el resto del combate no entonces interesa más este yo la build que utilizo es esta porque el perro pega distancia mejoramos el daño con esto hacemos que la posibilidad de aturdir y cansar monstruos aumente esto solo afecta si tienes un arma de impacto ahora iremos también a ello rompe partes porque tenemos todo lo de arriba todo esto naranja entonces nos interesa mucho rompe partes para que nos ayude a romper ya que en afligidos a más partes rompas más información ganas por lo tanto y ataque pequeño por ganar un poco más de daño sin más esta build la que yo utilizaría de base con los dos perros a la vez también puedo quito por ejemplo boxeador porque no afecta quitamos ataque g y ponemos ataque de estado y ataque pequeño esto para qué sirve para ponerte una build de paralizar por ejemplo para ponerte una build de nitro aunque no aconsejo nitro ya te digo no aplica tanto nitro el perro como para esto los dos perros a la vez vale un perro solo no no aplica tanto nitro como para que se note pero se puede hacer esa build así se puede quitar esto de aquí y ponerlo aquí también sí pero estamos en la misma sólo vas a mejorar el daño cuando tengas el el objeto indicado el resto del combate esto no va a servir para nada yo lo dejo así y así es la combinación perfecta esto es la build a ver notas del cazador para cuando un bicho tiene aturdimiento una estrella y fatiga al menos una estrella no todos lo tienen por eso voy variando el perro según el bicho aturdimiento es el aturdir del boxeador y fatiga es el cansar si no se puede fatigar no se puede cansar básicamente es lo mismo vamos a buscar uno que no tenga mira incluso a este no se le puede fatigar pero sí que se le puede aturdir sigue valiendo la pena tener boxeador obviamente a este como estáis viendo se le puede fatigar mucho se le aturdia bastante veis esto es al revés a este no se le puede aturdir pero sí que se le puede fatigar sigue mereciendo la pena tener boxeador vamos a seguir mirando a ver si encuentro alguno que no afecte ninguno de los dos menú de consola mira veis a esta por ejemplo merece mucho la pena parálisis le entra mucho el parálisis así que hay que aprovecharlo también se le puede cansar así que se le puede poner la build de paralizarle y a la vez ponerle boxeador para cansarle ocho ahora no encuentro ninguno que tenga este tiene aturdimiento aturdimiento vale a este no se le puede ni fatigar ni aturdir pero nitro a este habrá que ponerle el arma de nitro ponerle la build de estado para que aumente mucho el estado que le entra y meterle simplemente con nitro yo prefiero meterle esto que no estar buscando arma de hielo personalmente cada uno ya es que baja mucho el daño si quiere poner un arma de hielo baja ya mucho el daño base y no me interesa la verdad a ver como es un arma a distancia hay que mirar aquí que en vez de equilibrado ponga a distancia porque porque lo que hace es aumentar el daño de aquí abajo que es en la distancia y reducir el de aquí arriba lo que hace es coger parte del daño de aquí y ponerlo aquí abajo básicamente aunque en el caso del nitro si queréis aplicar mucho nitro este arma viene muy bien que es la del magna malo muy malo eso si queréis meter draco también viene bien rayo este es nitro pero de corta distancia como veis pierde daño a distancia y lo gana de cuerpo a cuerpo si hiciéramos una build de cuerpo a cuerpo este arma sería muy buena rayo, draco, draco, nitro, veneno, hielo tendría que ponerme este arma para pegarle hielo al mono la pregunta es ¿me merece la pena? 2,70 cuando si le pongo este arma ¿dónde está? este arma por ejemplo son 2,95 es cortante, es verdad, no es impacto pero joder, 2,95 o 2,90 este de aquí que es impacto son las dos armas que más utilizo yo esta para aturdir y cansar y cuando no se le pueda aturdir o cansar cambia a cortante para que tenga más daño esta es la que yo utilizo para paralizar no tiene mucho daño 2,95 hasta 2,95 son 40 que perdemos pero paraliza que es lo que estamos buscando esto se gana con a ver si consigo con la gelatina la gelatina se consigue enviando a los gatos a los mercenarios a por peces que brillan te traerán gelatina de esta y el resto humilde bueno, ya lo conseguiréis de algún monstruo o algo seguramente es que no sé de qué monstruo es como no lo pone aquí pero vamos, que tendréis seguro de esto de este material lo tendréis seguro y poquito más mira, aquí hay un arma que no tal este arma por ejemplo sería muy buena para melee pero bueno, como no estoy hablando de melee ahora mismo es que si me voy a elementos baja mucho el daño ese es el problema obviamente las que te duermen o paralizan tienen menos daño porque se supone que son más de soporte no de daño pero esto de daño por ejemplo es desequilibrado prefiero que sea de larga distancia creo que como no hay ningún buscado para poner yo solamente armas a distancia solamente de elementos solamente tal como no hay pues nada a mirar la mano lo mismo este martillo por ejemplo es muy bueno si le hacemos una buila melee no es mi caso ahora mismo así que pasando ni ninguna cortante mejor así que eso yo aconsejo ¿dónde está? aquí este arma es la que más daño tiene de impacto para puro daño solamente para no meter ningún estado ni nada ignoramos el draco porque son 6 puntos de nada así que pero tenemos un arma a distancia impacto y 2.90 de daño que es de los que más daño tiene me interesa con este arma cansaréis aturdiréis también podéis romper partes obviamente y si queréis más daño aún porque no os interesa porque yo que sé vosotros sois martillos ¿no? imaginaos que sois un martillo pues no os interesa este para aturdir más de aturdir vosotros os interesaría este de aquí primero porque esto puede cortar colas comprobado si le pega varios golpes a la cola se lo acaba cortando es difícil de que lo haga sí pero lo hace y cuando atraviesa el cuerpo entero con las perforantes cuentan como cortantes también así que bien esta build la utiliza mucho para afligidos ¿por qué? porque los afligidos tienen unas puntitas rojas en el cuerpo en las patas en las alas en la cabeza en la cola que estos bichos se la pueden quitar a base de golpes penetrantes todo lo que atraviese está golpeando esos puntos rojos por lo tanto te ayudan mucho quitárselos y el arma aquí tengo es de metralla a ver como lo enseño tengo ataque 7 no tengo puesto defensa porque tengo mucha agilidad así que me quito defensa tengo tiro extra obviamente para pegar más tiros antes de recargar punto débil porque suelo pegar mucho en los puntos débiles automáticamente o sea con pegarle a la pata delantera ya le estoy pegando a la cabeza a la ala a la pata le estoy pegando en varias partes y casi siempre son partes blandas excepto algunos monstruos que no tienen partes blandas al principio porque están como acorazados abanico porque el abanico mejora a ver ¿veis? mejora abanico y mejora metralla así que me interesa cadencia porque el arma lo requiere estabilidad también porque lo requiere requiere solamente 1 solo que yo le pongo 2 porque hay una comida que te aumenta el daño de la munición pero te aumenta el desvío te lo aumenta 1 por lo tanto si tengo desvío 2 como si no me hubiese aumentado el desvío distancia evasiva que lo voy a utilizar para esquivar ráfaga porque como pego muchos golpes seguidos pues le pongo un poquito de ráfaga debería poner ráfaga 3 pero es que no quiero perder nada más interesante igual quitarle 1 de munición pero es que quitarle 1 de munición significa pegar menos golpes antes de recargar recarga 1 no sé por qué lo tengo puesto creo que no hace falta que le ponga recarga a esta arma pero aún así tengo 1 puesto rompe partes 1 siempre viene bien cuando antes rompe partes mejor aparte hace combo con rito sangriento me voy curando mientras que voy golpeando en las partes rotas básicamente si la cara está rota y yo no paro de pegar todo el rato abanicos abanicos perdón metrallas suelen pegarle a la cara así que me estoy curando pasivamente mientras que estoy pegando ataque sigiloso bueno esto viene por ropa pegar un poquito más de daño cuando pego por la espalda y la llamada animave esta gema me viene a mi muy bien porque a mi no me gusta estar por ahí dando vueltas cogiendo pajaritos coger un par de ellos vale pero pegarme la vuelta a todo el mapa para llenarme entero al máximo de las 4 cosas que tienes que llenarte vida resistencia armadura y daño paso cojo un par de ellos y el resto esto me lo va dando cada 2 minutos más o menos me va dando un pájaro y me lo da el máximo o sea me da 10 puntos de vida por ejemplo y de resistencia de ataque y demás pues ya el que toque la cosa es que esto me gusta mucho solo ocupa un espacio de 1 así que me sirve no hace combo con la de frenesí de que te aumenta lo del pajarito no hace combo lo he estado probando y no hace combo te da siempre el mismo el arma que utilizo es el viento rebanador el arma de Ibushi la gema frenesí la voy rotando según el bicho pues el que le el que le venga mejor que como tengo un mod puedo ver ¿veis? a este por ejemplo le viene bien la gema blanca la de antivoladores a este la de colmillos a este la de wyverns a este o la de wyverns o la de devorador cualquiera de las dos vale y abajo va diciéndome que esta dos tiene al 2 o más esos son al 2 si tuviese un borde verde sería nivel 3 de que le afecte nivel 3 por ejemplo hielo le afecta mucho hielo ¿ves? a este le afecta mucho el rayo a este le afecta mucho el agua y esto es lo que él mete esta parte izquierda es los estados que él mete en este caso veneno y fuego no sé lo que significa este de aquí veneno y fuego fuego manto infernal creo que era o algo así este mete rayo este no mete elemento o sea pega golpes pero no pega elemento como tal y sin embargo le afecta el nid nidra al 2 así que le va a entrar bastante bien si está a nivel 1 no lo pone pero bueno siempre podéis acudir a la antigua que es lo que yo hago cuando no veo ningún marcador en un bicho por ejemplo en este ¿no? no pone aquí abajo nada ¿ves? le afecta 1 1 1 1 aquí ya elegís lo que queréis meterle incluso hasta fatiga si estuviese el 2 si que saldría en mi mod así que me diría este es débil a esto como es solamente 1 no sale y bueno lo que hago que me ando por las paredes como siempre lo que hacemos es pegar metralla pura y dura a los fatigados o sea a los afligidos a los fatigados nada que ver paramos a los perros tranquilos y y fijaos en el daño de kit de la cabeza ¿vale? yo voy a apuntar aquí vale buenísimo metralla 2 porque tiene el disparo rápido ¿veis? no importa donde apuntéis vosotros cuando disparáis es como una escopeta va a salir perdigones para allá y a lo primero que golpe es a lo primero que le va a dar vais a disparar como estáis viendo aquí un montonazo de puntos pero solo van a entrar 4 creo que era ¿no? por tiro a ver 4 por 3 12 solo van a entrar 4 golpes ahora si ponemos esta mina vale imaginaos que hacemos la habilidad esta de saltar y ponérsela en la cabeza lo bueno que tiene abanico metralla es que va a seguir golpeando 12 veces y las 2 explosiones más de las que va sobrando o sea yo tiro 20 perdigones por tiro solo van a entrarle siempre 4 golpes nada más pero si hay algo extra que hacer como por ejemplo reventar eso que acabo de poner en el suelo va a seguir gastando de esos perdigones que he disparado para reventar eso pero no voy a perder los 4 golpes míos me he explicado ¿no? siempre voy a golpear 4 los perdigones sobrantes van a hacer el resto del trabajo si hay bichos por ahí por ejemplo si hubiese aquí un pequeñajo un bicho como este pero en pequeño pues yo pegaría aquí y pegaría mis 12 pegaría también aquí esto y también le pegaría el pequeño sus 4 golpes por disparo o sea que le pegaría 12 golpes porque son 3 golpes por 3 disparos por duro dejando eso claro es una de las cosas por las que digo que está muy bien esta munición hay gente que dice ay es que solo sirve para frenesí ni puta idea esto según como te coloques por ejemplo si te colocas aquí ves que ya empieza a haber números blancos es porque le estoy pegando ahora la mano si me colocas un poco más para acá aparte de seguir pegando en la cabeza porque a través también es como una especie como de penetrante también pego en la cabeza pero también estoy pegando en la espalda ahora no está nada mal como daño siempre está pegando bastantes números naranjas así que bien y a bichos que sean grandes bichos que tengan los puntos separados simplemente os ponéis así un poco en diagonal y le acabáis dando cabeza pata cola lo vais rompiendo la apóstola poquito a poquito la apóstola me refiero al puntito ese rojo de los infligidos se lo acabáis rompiendo siempre bueno vamos a ir a una partidita y así lo veis este me gusta más que está todo más cerquita tengo otro mod bueno vamos a enseñar los mods que tengo y así me los quito del medio tengo el better mark making esto está todo en la página de nexus literalmente nexus mod monster hunter rise y os aparece la página os logeáis con una cuenta para que os pueda decir la página si os habéis logeado en esa cuenta si habéis descargado ese mod si no lo habéis descargado si queréis seguir un mod para ver lo que va actualizando etc aquí tenéis el better matchmaking lo que hace es quitar el region lock básicamente yo puedo jugar ahora mismo con estéticos de hecho lo vais a ver ahora que voy a meter cola en lo que sea va a entrar enseguida este muy bueno este lo uso yo a veces para mirar mi propio dps para ver si mejor el daño del perro guarda el ajuste cerramos aquí veis está en blanco eso ahora lo voy a dejar activado para que lo veáis un poco como funciona el killcam más slowmo esto es una cosa que lo que hace es me quita la cámara aérea de cuando mato el bicho que me da mucho por culo el poder seguir manejando mi personaje pero tengo la cámara aérea esto me quita esa cámara aérea y añade una versión así como tiempo bala entonces si tenéis algo muy cinemático como por ejemplo una katana cuando cae contra el suelo y mete muchos cortes no sé un disparo de una ballesta pesada que hace muchas explosiones cuando hacéis algo muy espectacular cuando lo veis en cámara lenta es como hostia que guapo mola pero bueno solo lo tengo por eso más que nada el no more blinking icons esto lo que hace es que parpadee mucho menos los iconos cuando veáis aquí arriba mía que tengo por ejemplo daño aumentado vais a ver que parpadea una vez o dos y se queda estático se queda como que eh tienes este buffo y ya está lo prefiero porque hay muchas veces que miro para arriba y como parpadea tanto no me doy cuenta de lo que tengo buffo y lo que no es horrible y después tengo otro que es el de los vamos a cerrar esto este que ahora yo me no sé como se llama creo que era algo de status icon no lo sé si se llamaba hay varios uno es muy simple solo te dice este de aquí la gotita de agua para que sepas con qué elemento pegarle yo tengo esa versión pero mejorada que me dice qué gema frenesí le afecta qué estados mete él para saber a qué defenderme qué es lo que más alto tiene esto aunque aunque me diga esto aquí voy a tener que seguir entrando en la nota de cazador así que porque máquina malo me dice que es alto en stun pero si vamos aquí vale alto en stun pero si me pongo aquí aturdimiento 2 pero también le entra parálisis también le entra sueño también le entra veneno pero claro no está todo en ese icono en el icono te dice lo más alto simplemente de 2 a 3 estrellas 2 es el icono normal 3 con el borde verde y si venís aquí pues eso te dice que el elemento es el que más le entra que en este caso es agua pero no está con el borde verde porque le entra bastante pero no mucho si esto fuese por ejemplo en vez de 15 fuese en 25 esto estaría con el borde verde así que vamos a entrar en una misión de fligidos anomalía análisis como yo tengo el region lock este desbloqueado yo puedo entrar con cualquiera elijo algo muy pequeño como entre 70 y 77 y veréis como enseguida me entra cola si hay alguien en el mundo jugando a esto yo voy a entrar en su partida no afecta para grupos no afecta para que tú crees partida solo afecta si yo me conecto a alguien pero bueno me sirve veis super rápido esto lo hago yo sin el mod y puedo estar aquí 5 horas aparte también me quita cada minuto cada 60 segundos tienes un botoncito de ay no se ha encontrado la partida tienes que volver a darle volver a meter con este mod no se queda la cola metida hasta que hasta que salga cola o hasta que tú la quites vale transferimos importante yo siempre tengo esta combinación de objetos esto de aquí no lo utilizo porque no tal pero es lo que me hace falta la de metralla 1 para poder hacer metralla 2 y la pólvora de aquí arriba que me quedo sin munición de metralla 1 tengo aquí vallas para hacer metralla 1 uy entonces siempre aquí en el F2 es F2 y en el caso de esta build sería 4 o 5 metralla 2 y metralla 1 para hacer munición eh carta dangos estoy muy aficionado últimamente a ponerme este que es la regeneración de vida este para protegerme de los golpes y donde estás y equilibrio tirador para que no me tumben y aumentar un poco el daño de los disparos no me ha saltado el de regeneración vaya vale si venimos aquí al menú radial en misiones importante y para teclado en mi caso si yo vengo aquí me trae nivel 2 tengo que darle a crear me voy a la sección de municiones me voy a metralla 2 y le doy a crear todo porque si le doy 1 a 1 tendría que crear 60 balas de una en una no me interesa le doy a todos para que me cree el cargador entero y ahora si disparo vaya vale ahora me faltan balas pues hago F2 4 5 ya está ya tengo toda la munición creada vamos a ponerle espinas a ver si no nos mata voy a echarme un poquito de droguitas de estas porque si no cogemos pajaritos pero yo no me para coger todos los pájaros que me lo vaya dando la gema es que me aburre muchísimo ir a por otra ventaja de este arma es que le puedo pegar a la boca de la vez por cierto a Misuzune también le puedo romper las burbujas es muy buena la munición metralla contra Misuzune ¿dónde están? a ver voy a cegar a este porque si no no me va a dejar me va ya está ya no se va para donde voy voy a sacar un poco de rato parte blanda ya hay dos bichos le estoy pegando a los dos con la munición que va sobrando de cada tiro le voy pegando a los dos y es eso le queréis pegar a la cola os tenéis que poner en el lado de la ala le queréis pegar a la cola os tenéis que poner detrás pero siempre vais a pegar en parte extra y eso es lo que hace bueno este arma que la acabéis pegando en todas las zonas donde tiene las cosas rojas y se la rompéis ¿veis? facilito no quería decir que era así yo el que le he dado ahora pero he ayudado seguro esta no tiene nada blanda le tengo una pegadora para que no Oscar tiene ganada raro en final no vea vaya creo que igual lo he despertado y ahora veis que me quedan cinco balas tres recargo y ah cuatro cinco vosotros podéis poner otro número obviamente depende que sea cuatro o cinco podéis buscar siempre donde tenga las cosas rojas y ponerse en ese lado va a tirar el gato al suelo ahí está lo que voy a hacer yo es buscarle el culo ¿veis? ahí está hay que buscar la pata de aquí las patas es lo más difícil para mí las patas son horribles pero el ala es bueno si no lo pegáis nueve pero aún así estáis rompiendo la parte roja la parte roja es milípico por un placer ¿veis? si lo paráis la imagen si pausáis vais a ver aquí estáis pegando varios golfes justo donde está la zona roja cuando pego en el ala estoy pegando justo donde está lo rojo no estoy pegando en cualquier otra parte del ala no estoy pegando en la puntita del ala esto es lo de la cámara de lo humo no estoy pegando aquí no estoy pegando aquí no estoy pegando si lo rojo está aquí estoy pegando y el daño aquí es lo bueno de esta munición y bueno en DPS no va tampoco nada mal ahora iré flojito porque estoy explicando más que otra cosa pero de normal me estoy comparando con uno de mis compañeros que es el que más daño hace con penetración y siempre estoy segundo estoy justo debajo de él y no por mucho de hecho hay veces que le supero incluso según que monstruos porque como yo no puedo hacer daño aunque el monstruo se mueva yo no puedo hacer daño a mi me da igual que el monstruo se mueva porque yo pego el rafagote todo esto frontal él tiene que colocarse de frente o de culo para atravesar al bitch y todo el rollo yo no yo me muevo un poco por la parte de adelante va a pegarle más en la cabeza o en la parte de atrás va a pegarle más en la cola y ya está y bueno el mod de arriba como estáis viendo me dice el DPS por minuto o el DPS por misión que es el de la Q por quest o algo así pone el porcentaje total del daño de la party el primero está 30 el otro 26 el otro 23 y yo 20 el daño total que eso me interesa también ver el daño total que he hecho repito ahora he hecho poco porque estoy explicando si no estoy explicando hago mucho mejor número el estado es todos los estados veneno sueño todo lo que estéis metiendo cada vez que llegue a 100 entra un estado si sois nitro veréis que rápidamente entrará el estado y a la que suba el 100 pum explota de repente el daño seguís pegando seguís pegando y vais a ver que es el número sigue subiendo sube 200 pum vuelve a explotar sube 300 pum vuelve a explotar y así todo rato esto estaba a punto de meter el quinto estado pero no ha llegado el porcentaje de críticos esto es para ver vuestro crítico real aunque vosotros tengáis un 50% de hacer críticos en zona naranja si falláis esa zona naranja vuestro crítico está bajando con esto os guiáis más o menos cuando estáis dando de crítico yo he hecho un 19 7% ¿por qué? porque no todas mis balas pegan en zona naranja muchas pegan en zona blanca que no hace crítico porque no tengo crítico de base solo tengo crítico si pego en zona blanda entonces mi crítico es bajito por eso después los números de golpes que has pegado cada golpe que das cuenta aquí también en el registro para que sepas si has hecho más golpes menos según tu will según lo que tú quieras ver el golpe más grande que he dado ha sido 46 aunque pego muchos golpes como estáis viendo pero mi número más grande ha sido 46 el número más grande de angry bear ha sido 1091 será un gran espada seguramente o algo así y las muertes que has tenido o bueno de irle a rose a muerte una vez eso me gusta mucho de este mod que te da mucha información aquí te pone también el monstruo al que estabas pegándole y cuánto has tardado o cuánto estás o cuánto llevas si estás siempre en la partida vas subiendo el número del contador este de aquí el MR que me da un poco igual pero ya que te lo dice pues ahí se queda y eso se queda ahí hasta la siguiente partida y bueno como abajo también pone total damage también os hacéis un poco la idea de cuánta vida tiene el bicho así que poquita cosa más que explicar cualquier duda que tengáis dejádmelo en los comentarios y os lo voy diciendo por ahora repito que lo importante es que el perro tenga estas habilidades es importante que tenga estas habilidades en este orden porque esto lo vais a utilizar poquito lo pongo en la parte de abajo el orden de esta este y este están de mayor a menor o sea este hace mucho daño se nota un montón la diferencia de daño este se nota un poquito menos pero se sigue notando bastante y este es un poquito menos de daño que ataque G pero solo va a afectar cuando estés pegando perforante mientras no pegues perforante no se nota entonces lo tengo puesto en el último de estos tres por eso boxeo de irrompeparte es muy importante en los perros para que sean también útiles aparte de daño y lo he dicho cualquier duda que tengáis hacedmela saber y yo os la contesto voy a poner la buila entera de la ballesta mía por si a alguien le interesa tengo viento rebanador celebro de espinal llameante lo que no sé es como poner las gemas que tengo y hago así en principio y lo veis que gemas cada una porque vosotros veréis el daño el daño las habilidades básicas de la ropa y las que sobren por ejemplo punto débil y cadencia pues se las he puesto yo aquí por ejemplo munición y recarga se las he puesto yo el petalazo que utiliza es este que es de misión y vais a las misiones de rango alto creo que eran las que tengan un bocadillito amarillo leed lo que pone cada misión y hay una que te pone te regalamos un petalazo si haces esta misión esta me da mucha vida y armadura así que me interesa para una build muy agresiva como puede ser esta que no tengo nada de armadura ni de defensa me viene bien y el teleman que me tocó el de ataque ataque 2 he tenido suerte en ese aspecto y munición y estabilidad que le pongo yo las mejoras curion y las voy a enseñar así por encima pero las tengo un poco mejor de defensa y tal ya está sin más este me da un espacio este me da un espacio y defensa y resistencia al dark creo que la tengo baja más defensa no tengo puesto nada raro simplemente un poquito más de defensa porque como yo soy débil a los daños físicos prefiero tener más defensa y compensar eso un poco pues nada gente esto va a ser lo que voy a hacer por ahora de Monster Hunter este vídeo y nada más más adelante si veo que la cosa se anima que nunca ocurre pero si se animara un poco la cosa igual traigo una serie entera de cero hasta pasarme el juego con un personaje igual pruebo la katana igual pruebo el martillo no lo sé cuál probar no sé cuál me puede llegar a gustar más así que ya lo veremos con el tiempo muchas gracias por haber estado hasta aquí y dudas en los comentarios por favor y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo 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 y nos vemos en el próximo vídeo